Tal y como ya es una tradición, la Delegación Municipal del Barrio de Tashuadá, en coordinación con el Comité Organizador y Vecinos, llevarán a cabo los festejos para honrar la memoria y legado de nuestros fieles difuntos el próximo miércoles 1 de noviembre, en punto de las 5 de la tarde, en las inmediaciones del Panteón de Tashuadá. Para tal actividad, se ha preparado un atractivo cartel artístico y cultural, en coordinación con el ingeniero Antonio Olvera Mota, donde se contará con la presencia de un importante grupo de danza prehispánica originaria del municipio de San Juan Teotihuacán, Estado de México, quienes además de su música y danza, ofrecerán una representación del juego de pelota. Además, se realizará un concurso de catrinas, la presentación de un trío huasteco y bailables, callejoneada con rondalla y una caminata hacia el puente del río Tula, en donde se desarrollará la representación de la leyenda de la Llorona. Hoy los convocamos para darles a conocer las actividades que se van a llevar a cabo el próximo 1 de noviembre, por la tarde, estamos de manera conjunta con nuestros amigos delegados, su amigo don Alejandro, el comité organizador, estamos impulsando una serie de actividades para todo nuestro municipio y también para todas las personas de la región que nos gusten acompañar. Yo le pediría a Fede, nuestro delegado Tashwara, que nos platicara de manera muy general cómo va a estar el evento. Primero, muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí presentes. Miren, pues, año con año, tenemos unos cinco años que se ha venido realizando este evento, que es una celebración a día de partos, para recordar a nuestros familiares que se nos han adelantado. Se está haciendo un evento cultural que consta de un trío musical, ballet, unos danzantes que vienen del Estado de México traen dos buenos números, uno que sería el juego de pelota y el otro es la representación de la Llorona. Se les hace la invitación para que nos acompañen. Sería a partir de las cinco de la tarde, en el Panteo de Tashwara. El Panteo de Tashwara es... queremos que lo visiten porque ahí tenemos una pirámide en un basamento prehispánico. Sería grandioso que nos acompañaran partes de otro lado. Esto había sido realizado en otros años. Siempre con el entusiasmo y el tesón de nuestro amigo don Alejandro, él ha estado desde el principio trabajando en preservar nuestras tradiciones, en fomentar este festival. Si hay que nos comentar un poquito más de los antecedentes que tiene, como nos ha ido en años anteriores, don Ángel. Sí. Bueno, como dijo aquí, señor delegado, ya tenemos cinco años consecutivos en conservar este evento y la finalidad es darles más realce a las tradiciones y costumbres de aquí de nuestro barrio, de aquí de Tashwara. Igual y todos los costos y todo eso es en participación de toda la comunidad. Pues yo creo que es lo más importante, es conservar nuestras costumbres y tradiciones, que es Día de Muertos. Recuperar nuestras tradiciones mexicanas y evitar que crezcan las costumbres extranjeras entre la sociedad es el principal objetivo de este evento que iniciará en la explanada de la pirámide Doniha, que además se busca difundir al mundo que Mixquiaguala de Juárez y el barrio de Tashwara tienen la fundamental característica de que se trata del único panteón a nivel nacional que cuenta con vestigios prehispánicos, como es el caso de esta pirámide en donde se dice fue practicado el rito del Fuego Nuevo. La pirámide de Tashwara, la pirámide de Doniha, es probablemente la única pirámide que se encuentra dentro de un panteón. Ahorita platicamos con algunos amigos si fue primero si el panteón tiene pirámide o la pirámide tiene panteón. La idea de nosotros es que todo esto se dé a conocer, se fomente porque incluso aquí mismo en Mixquiaguala hay gente que se encuentra sobre todo en las comunidades un poquito más alejadas que no conocen la pirámide. Entonces queremos hoy con el pretexto de nuestro festival invitarlos a que nos acompañen. Va a ser un evento de mucha calidad, no es un evento donde traigamos artistas para lo del juego de pelota. Vienen deportistas que se han encargado de fomentar la práctica de este deporte ancestral a no desactuarito, es algo profesional. La persona que está montando el evento es una persona con mucha autoridad dentro del ámbito prehispánico. Me comentaba hace poquito que tuvimos el gusto de platicar con él que es descendiente directo de algunos platuales. Él es de allá de San Martín de las Pirámides entonces nos van a ir a acompañar. A eso es a lo que los queremos invitar. De manera general les platico, empezamos a las 5 con música de viento. También vamos a tener la invitación para todos nuestros amigos que nos quieran acompañar al concurso de Catrinas, que ya saben que es una tradición que se hace aquí en Mixquiaguala. En este caso también vamos a tener un concurso de Catrinas. Va a haber ahí un premio especial para quien resulte ganador. También vamos a tener un ballet de danzantes de niños de aquí del municipio de Mixquiaguala. Van a estrenar uniforme. Hace poquito nos tocó acompañarnos. Van a estrenar vestuario, se dice. Van a montar la coreografía de los concheros. Hay que ir para aplaudirles mucho a estos niños de Mixquiaguala. También vamos a tener un tuyo huasteco. Va a haber una cantante sorpresa que es de la comunidad de Tashwara. O de los tigres. Es de los tigres, nos acompañan. Vamos a tener cantantes sorpresas. Y se va a hacer el ritual del juego de pelota. Quienes hemos tenido la fortuna de verlo en algún momento de nuestra vida, es algo muy emotivo porque se realiza con una pelota en llamas, en fuego. Entonces, por si es complicado, imagínense agregándole este extra y de noche, ahí en la pirámide de Tashwara. Hace rato decíamos de broma, tiene poquito que no se hace. Seguramente en algún momento de la historia tuvo lugar alguna competencia del juego de pelota hace unos 300, 400 años. Entonces, qué bueno que va a haber otra vez. Se va a reaperturar la liga del juego de pelota en Tashwara. Y terminando, vamos a hacer una callejoneada. Es una actividad que estamos nosotros organizando con antorchas. Un recorrido desde el panteón de Tashwara hasta el río, el puente que nos une con el municipio urbano de Chilpocla, particularmente con la comunidad de Tuní. Entonces, vamos a hacer un recorrido con antorchas y música de rondaña para hacer la escenificación de la leyenda de la Llorona. En un momento platicé con el delegado de Tuní, lo estamos invitando para que también salga un contingente de Tuní para Tizquehuala y de Tizquehuala hacia el puente, para que ahí todos podamos convivir, pasar un momento de diversión. Lo queremos hacer ya tarde para agregarle más emoción. Queremos hacer un recorrido nocturno. Estamos viendo si es a las 11 o a las 12 de la noche para que nos acompañen todos quienes estén interesados. Ahí hacerles la recomendación es muy importante que vengamos abrigados. Ya saben que últimamente las inclemencias del clima no nos ayudan mucho, sobre todo en esa zona. Que vengan con calzado cómodo para que puedan bajar por el empedrado. Y pues bueno, decirles que estamos haciendo conjunto con el comité un esfuerzo para que nos lo pasemos bien, para que tengamos un evento de calidad y difundamos cosas positivas, sobre todo la riqueza que tiene nuestro pueblo. Tenemos una pirámide, tenemos a media hora un río. Y pues bueno, imagínense, no lo estábamos aprovechando. Queremos que en esta fecha tan simbólica, además para todos como mexicanos, pues se le dé un regalo y la importancia que debe de tener. También invitarnos porque, pues ya saben, siempre que hay un evento de este tipo, pues hay venta de atojitos, venta de flores para quienes tienen sus difuntos en el Panteón de Tashwara. Pues bueno, también quien esté interesado en ir a realizar alguna actividad económica, ir a poner un puestito o algo que se acerque con los amigos del comité. Entiendo, no sé si va a tener un costo, me parece que no. Y quien guste acercarse a poner su negocio ahí, con todo gusto va a ser bien recibido. Sobre todo, pues queremos comentar también la rama económica. Estamos esperando que nos acompañe mucha gente. Creo que va a ser un evento que va a generar un precedente importante en cuanto a afluencia de visitantes. Y pues bueno, pues hay que aprovecharlo también para divertirnos con mis queboleces. Pero por ahí quien traiga este interés emprendedor también, de pronto su negocio, pues también que aproveche. Antonio Olivera Mota, un luchador social y activista que está trabajando fuertemente en el rescate y conservación de nuestras raíces y cultura, también se ha sumado con su granito de arena para que estas actividades sean una realidad y así poder recibir a miles de visitantes y vecinos del municipio de Mixquiawala, quienes serán testigos de una gran noche que se vivirá en el marco del Día de Muertos. Yo me sumé a apoyar los esfuerzos que está haciendo el comité y la delegación. Ellos son los que han, desde hace muchos años, realizado este evento. Hay otras actividades que se están haciendo alrededor de esto. Yo el otro día veía con mucho gusto. Se están haciendo unos murales en Tashwara. La gente está emocionada, está contenta de recibir a todos los visitantes en Tashwara. Se les está dando una nueva imagen. Se está quedando muy bonito, ¿no? anexando para apoyar en lo que pueda, con mucho gusto, junto con varios amigos Mixquiawala, participantes. Yo creo que entre todos los eventos y los espectáculos que se van a mostrar, alrededor de 100, pero la cuestión de los visitantes, hace rato hablábamos que entre mil y dos mil personas esperamos que asistan. Esperemos a que nos acompañe, nos invitamos. Va a estar muy bueno el evento. Va a haber antiguitos mexicanos, variedades. La celebración de la trascendencia, nuestros antepasados entendían la muerte de una manera distinta. Particularmente Tashwara, incluso en lo físico, ¿no? La pirámide con una cruz, a mí se me hace una representación del sincretismo cultural de nuestro país. Entonces, es todo lo que queremos celebrar, es lo que nosotros queremos fomentar y dar a conocer. Aprovechar también, si me olvidaba, invitamos a todos los vecinos de Tashwara, sobre todo los que viven en la Iglesia de Zaragoza Norte, para que nos apoyen adornando su calle y también para que nos apoyen con la ofrenda. Se montó una ofrenda que es de la comunidad, que al otro día se comparte entre todos los vecinos. Quienes gusten apoyar llevando un poquito de fruta, pues va a ser muy bien recibido. Sí, es de fruta, mucha fruta. Todo a día de fruta se monta como una maiza, ¿no? Sí, sí. Y se comparte con todo. Y se comparte al terminar la misa del día 2. El día 2 se comparte toda la fruta y toda la ofrenda. Se están organizando los vecinos, esperemos que tengamos suficientes. No queremos que nada tenga costo, pues somos sinceros. Las personas que vienen a montar el espectáculo de Jodo Pelota y lo de la Llorona son una fundación. Ellos se comenta a las culturas principáticas y no nos están cobrando más que viáticos. Y es una cuestión que entre varios amigos hemos decidido costear para que la gente pueda venir a llevar crisis sin ningún costo. Si la misma ciudadanía quiere participar y colaborar en ese sentido para elaborar su antorcha, ¿qué materiales se necesitan y cómo elaborar? Bueno, yo creo que igual esa información también se las podríamos brindar en la página de Izquiaguala. Ahí con gusto les vamos a dar cómo se realiza, qué materiales se necesitan para que crean su antorcha y después de la compañía. Lo que se ocupa es estopa, estopa, sebo de diésel y aceite, aceite de 40, que es lo que lleva a las antorchas. Con respecto a iluminación y todo eso, en el panteón, estando bien oscuro o ya en la noche, ¿se va a adornar, se va a iluminar? Sí, sí, se va a iluminar. ¿Ese ambiente? Pues es parte de él porque está medio... se van a poner unos farolitos todo el camino. La que se va a estar iluminada es la pirámide. Se ilumina con algunos reflectores de colores y es algo padre, es algo... y lo que es la entrada del panteón hacia la pirámide va a estar iluminada con farolitos para que se vea algo fuera de... y de hecho también se les invita a toda la ciudadanía, a todas las personas para que estén... todos se iluminen sus tumbas, que esté bien iluminado, ya sea con veladoras o sea con... con farolitos. De hecho, esa es la intención de que todo el panteón esté bien iluminado. Nosotros, como el evento es un poquito largo, es con lo que vamos a... a concluir. Hemos estado platicando incluso con el comité, si lo hacemos a las 11 o a las 12. Estamos buscando que sean las 11 para que pueda asistir un poquito más la gente en compañía de la familia. Va a ser un evento que vamos a asistir todos en comunidad, no... no hay mucho riesgo de pasar algo malo, que vamos a ir en caravana. También ya se dio los avisos a municipios para que nos apoyen con seguridad pública, con protección civil, en la medida de las posibilidades de ellos que van a estar acompañando. ¿No tienen pensado precisamente apoyar en ese sentido? Pues obviamente, de todas maneras, ya es a estas horas de la noche. Pues hay gente que probablemente pudiera subir ya o regresar a sus hogares caminando. ¿Contar con algunas unidades o transportes para que puedan apoyarlos y acercarlos o tenerlos más cerca ya de su localidad? Sí, claro. Estamos incluso revisando sus temas de logística. ¿Por qué? Pues bueno, bajar todos juntos va a ser muy bonito, pero ya el rey que eso va a ser más complicado. Entonces, estamos buscando cómo generar también esas opciones para que quien guste regresar a algún transporte pueda acceder a él. ¿Con esta bajada de la llorona sería la actividad para concluir? Así es. Con eso cerraríamos el evento. El evento del día primero. Así es. Bueno, y ante todo, sí, quisiera pedirles a todos los visitantes que lleguen, pues todo va a ser con respeto, como es dentro del panteón. Pues sí les pedimos respeto hacia las tumbas, hacia el pasamento. Hacia la pirámide también, porque no está restringido, no se puede subir arriba. Pues se les hace la invitación para que nos acompañen este primero de noviembre a celebrar a nuestros diputos en el panteón de Tazolmán. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. ¡Gracias!